Mientras pasaba el rato en YouTube vi este video y me dije, ¿pero qué es eso? Bueno, esa es la larva de cola de rata, también conocida como larva de mosqueristalis. Las larvas se encuentran más comúnmente en ambientes húmedos y en descomposición, como en desagües, aguas residuales, excrementos, agujeros podridos de árboles e incluso se los ha encontrado en inodoros. Sí, sí, es desagradable, pero ¿por qué tiene cola? La cola de esta larva es en realidad un sifón respiratorio. Este sifón es un tubo que le permite respirar fuera del sustrato en el que se alimenta. Es como un snorkel unido a su trasero. La cola puede extenderse enormemente y algunas alcanzan los 15 centímetros, mientras que las larvas maduras miden entre 1 y 2 centímetros. Una vez que hayan crecido por completo, las larvas se arrastrarán fuera del agua para comenzar la etapa de pupa en el suelo cercano. Finalmente, las larvas de cola de rata se convertirán en una sublime Moskeristalis.